Buenos días, Ladi. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. Feliz día. ¿Bien? ¿Y tú? Bien, hermano. Gracias por permitirme estar contigo aquí. Bueno, un poquito conociendo detalles de lo que ha ocurrido en Tejerías. La verdad que me da mucha... Sí, definitivamente uno se siente muy compungido por todo esto que ha ocurrido en la zona. Nos solidarizamos con todas estas personas que están allí. Que han vivido de cerca de esta tragedia, una nueva tragedia, la de Mir. Que quizás, como decía Gregoria, no podemos decir que se pudo haber evitado. Pero sí, por lo menos, no sé. Yo no sé si funcionan los sistemas de alarma, ¿no? Al final uno no sabe cómo va a reaccionar la naturaleza. Como bien comentaba ella, por eso traigo por la zona que ella decía, que el agua quería seguir su cauce y es normal, ¿no? Porque la naturaleza es así. Y claro, con instalaciones o con construcciones edificadas a los alrededores de estas quebradas, era inevitable que... Pero bueno, tú nunca te imaginas que el río va a crecer de la forma en que crece, ¿no? Bueno, los expertos sí saben si el río va o no a crecer, va a crecer o si se va a perder su cauce, ¿no? Siempre hay un componente político detrás de este tipo de elementos. ¿A dónde voy? Siempre dicen, bueno, no politice la desgracia. Y en efecto, lo peor que uno puede hacer desde el punto de vista humano es politizar la desgracia. Sin embargo, el no asignar la responsabilidad política a inacciones también es ser cómplice de la desgracia. Porque te puedo poner ejemplos, viviendo acá en la Florida y cubriendo tantas, tantas desgracias naturales, ya llevamos casi 130 muertos acá con el huracán Ian, sí te puedo decir que apenas pasó el huracán, lo primero que hubo fue una crítica sobre la acción por parte de las autoridades de los condados al sur de Florida que, a juicio de algunas personas, no decretaron la evacuación de las zonas A y B a tiempo. Entonces, si eso sea así... Y qué bueno que lo digas, qué bueno que lo comentes, discúlpame, la desmir, porque efectivamente fueron críticas hechas a través de medios de comunicación, los propios periodistas, y bueno, y estas autoridades tienen que aceptar esas críticas. A mí me impacta sobre todo esto que está ocurriendo en las tejerías, que se llega a manifestar que está prohibido el acceso a los periodistas que no estén acreditados. Bueno, si no pregúntele un cubano... Yo estoy seguro que yo voy ahorita a tejerías, no me van a dar una acreditación para entrar a cubrir la... a hacer la cobertura del hecho, ¿no? Bueno, yo creo que te da una acreditación para el helicoide, ¿no? Te metes preso allá de una vez, Dios te guarde, así es. Pero lo que te puedo decir es que igual cuando te sientas con un cubano, y insisto, nosotros nos ha tocado estar cerca de tanta gente que es afectada. Por ejemplo, el huracán Ian entró a Cuba en categoría 3 y se convirtió en categoría 4, reventando Pinar del Río, que es el suroeste de Cuba. Y yo les pregunto, ¿por qué en Cuba no se conoce la cantidad, o no hay la misma cantidad de muertos que hay en Puerto Rico, por ejemplo, cada vez que pasa un huracán? Y me dicen, no es que no la hay, sino que al régimen cubano no le interesa que la gente sepa. Entonces, no hay periodismo, no hay accountability, como dicen acá, o responsabilidad gubernamental. Y pues sencillamente eso queda así, se entierra el muerto y nadie se enteró. Entonces, en caso de Venezuela, para ir al tema de tejería, lo primero, obviamente acompañar a las familias en esta desgracia, hasta el momento 36 personas, podría ser más, por supuesto, por la magnitud de la inundación que se dio en este sector. Fueron kilómetros totalmente tapeados por estos lodos. Pero, en paralelo, lo que sí se sabe es que desde hace una semana, equipo de no sé qué ministerio, iba a decir Hugo Chávez, porque me hace recordar a aquel episodio de La Guaira, pero estoy hablando de Nicolás Maduro, hablaban sobre la posibilidad de suelos totalmente anegados, que probablemente ya estaban saturados y querían que los ríos se desbordaran. Bueno, no hicieron nada. Había que haber, tenía que darse un proceso de evacuación en las zonas en riesgo. No hay otra discusión al respecto. Muchos de esos muertos son responsabilidad de la inacción, no sé si el Ministerio de Ambiente o de Defensa, del nombre que usted le quiera asignar. Pero la realidad está detrás de estos dos elementos. Uno no puede controlar la naturaleza, que eso lo sabemos. Diríamos tres, no puedo controlar la naturaleza. Número dos, hay una responsabilidad de las poblaciones que construyeron décadas atrás en las riberas de los ríos. Eso ocurre en cualquier país. Váyanse a El Salvador. El Salvador está pasando. Pasa en cualquier parte de Venezuela. Así es. Y un tercer elemento, que es el componente gubernamental. Si los gobiernos y quienes se encargan de resguardar la seguridad de los ciudadanos no hacen nada, no dicen, señores, ustedes están acá en la cabecera del río. Ustedes tienen que evacuar. Pues entonces parte de los muertos son responsabilidad exclusiva de esos individuos. Y ojo, se los digo así, en Estados Unidos, cuando se da una orden de evacuación, alguien decide no desalojar su vivienda y esa persona muere, los gobernantes lo dicen, es responsabilidad tuya se va a morir. Porque te dije que te fueras con 48, 72 horas de anticipación y decidiste no hacerlo. Pero en el caso de Venezuela, esto no ocurre. En la debacle de Vargas a nadie mandaron a desalojar. En tejerías a nadie mandaron a desalojar. Así que, insisto, muchas de estas muertes se pudieron haber evitado. Y desgraciadamente, pues ahora estamos contando con al menos casi 40 personas fallecidas. Así es, así es. Muy lamentable. Pero insisto, de pronto, ¿era prevenible o no? No, la naturaleza actúa como actúa. Yo comprendo perfectamente tu punto de vista y estoy de acuerdo. Pero, ¿hasta dónde realmente? Porque también ponte a pensar. Muchas de esas personas dicen, bueno, imagínate, es una zona humilde. Son muchas, muchas de esas casas son humildes, sobre todo las afectadas. ¿A dónde van a ir? Claro. ¿Para dónde van? O sea, no les queda otra, ¿no? No les queda otra y además no solamente eso, entender que en Venezuela no hay seguridad. Entonces, muchas personas no quieren dejar vacías sus viviendas porque no quieren que se las desvalijen, no quieren que se las invadan, no quieren que se las roben. Es decir, ahí escribí a alguien y gracias a todos ustedes porque los estamos leyendo mientras conversamos acá. Y ese es el cuento de nunca acabar. Sí. Y que sin duda alguna es el cuento de nunca acabar. Porque el problema está en que así tú, luego de este tipo de desgracias, tú trates de reubicar a estas personas en otros lugares y trates de demoler estas construcciones irregulares, pues obviamente en cualquier momento van a volver a construir en ellas y otra vez vamos a tener desgracias como esta. Esto pasa prácticamente todos los años en Venezuela y América Latina. Un momentito, discúlpame, alguien comenta aquí, o sea que para nosotros, porque allá aseguran que es así, no, dice, ¿qué asegura esta persona? Un poco para seguir en este comentario. Sí. Dice esta persona, o sea, ¿ustedes piensan que el desastre natural es culpa del gobierno? No. No. ¿Se ha dicho eso? No, pero no hay que ser cobardes a la hora de reclamar. E insisto, comencé con este punto. Para aquellos que digan siempre esta gente criticando el chavismo, comencé diciendo, yo que vivo en el centro de la Florida, comencé diciendo que en los condados por donde pasó el huracanían no se desalojó como a diferencia de Tampa. Por ejemplo, en Tampa eran 72 horas del huracán, ya nos estaban mandando salir de nuestras zonas inundables. Punto. Obligatorio. Fuera. Ahora, en estos condados no se hizo. El huracán se desvió y finalmente pegó muy duro y la crítica fue ¿por qué no mandaron evacuar a tiempo? Estamos hablando de Estados Unidos, de gobiernos que son republicanos o demócratas, como usted lo quiera. Entonces, haciendo la salvedad, nos tenemos que ir a nuestros países. Si me voy a Puerto Rico, en Puerto Rico la gente construye también en las cabeceras de los ríos y también muchos de estos lugares no los desalojan a tiempo y esto es responsabilidad gubernamental de Puerto Rico. Vamos a El Salvador, ¿qué está ocurriendo? También. Pero en Venezuela, aunque esta desgracia y los fenómenos naturales no son responsabilidad de los gobiernos, perdóname, pero si tú eres gobierno y tú tienes equipos de científicos que están evaluando la peligrosidad de un área que potencialmente puede ser inundable y tú no das la orden para que se evacúe, tu responsabilidad de las muertes se suma a la desgracia que tú no puedes controlar naturalmente. Es decir, hay algo natural que no controlas, pero tú sí puedes controlar el movilizar a una persona de un punto A o un punto B para llevarla a buen resguardo. ¿Te duela o no te duela? Esa es una realidad. E insisto, esta realidad no es exclusiva de Venezuela. Esto ocurre desgraciadamente en muchos de nuestros países, sobre todo en aquellos que están en los conos de paso de estos huracanes. Que esta es otra cosa importante, Sergio. Todavía en Venezuela no terminamos de entender que aunque no entra la devastación de los huracanes como al norte o como a México, pues sí estamos en el cono de los pasos de las tormentas, ciclones tropicales, incluidos huracanes. No, y esto es todos los años. Las lluvias son muy fuertes. Es correcto. Y no terminamos de entenderlo. Hay que entender Venezuela, al igual que el norte de Colombia, está en el paso de los huracanes. Por lo tanto, tenemos que comenzar a entender y a cambiar nuestras políticas en torno a la protección de nuestros ciudadanos. Insisto, suena chocante, suena antipático, como querramos. Pero si no entendemos que cada tantos años la guaira se nos va a destrozar o lugares al norte de Venezuela van a destrozarse a causa de esto, no lo vamos a lograr. Fíjense en el caso de Colombia. El propio Petro mandó a desalojar San Andrés, por ejemplo. Estamos hablando de un gobierno también revolucionario, pero el tipo responsablemente dijo, señores, ustedes salen todos de San Andrés porque sencillamente tenemos un riesgo muy alto de muertes. Entonces, sí, Nicolás Maduro y su equipo también tienen responsabilidad al no haber ordenado la evacuación obligatoria de las zonas inundables. Así es sencillo. Bueno, Vladimir, vamos a dejar de lado un rato este tema porque hay otra noticia importante, yo lo destacaba al principio. La situación en Ucrania. Muchos afirman que la ira de Putin a raíz de lo ocurrido en el puente de Crimea pudiera ser el presagio, como leo el titular de CNN dice, la ira de Putin sobre los civiles sería el presagio de un giro en la guerra. ¿Hacia dónde puede ir ahora la guerra de Ucrania? Y comenzó, y es muy triste lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que Putin está luchando contra dos grandes problemas que tiene. El primero se está quedando sin fuerza militar, sin cantidad de tropa. El segundo también se está quedando sin recursos para poder mantener el armamento militar. Ahora, el problema es que en torno a la desesperación se dan dos elementos adicionales. El primero, la amenaza nuclear, que es cierta, que es real. Y quiero que entendamos lo siguiente. Una amenaza nuclear puede ser tan focalizada como enviar un misil balístico teledirigido con una ojiva nuclear pequeña hasta Kiev y explotar la capital de Ucrania. O sea, cuando uno habla de un elemento nuclear no quiere decir que se acabó el mundo completamente. Lo que pasa es que habría que analizar lo que hay aguas abajo. Pero vemos como un Putin desesperado por uno de los peores y golpes políticos, estratégicos y militares que ha recibido, que es el derribo de este puente parcial, de este puente que apenas fue inaugurado por el propio Putin en el 2018 y que conecta Crimea con Rusia, porque hay que entender que es la única vía que los conecta, acceso que los conecta. Pues a partir de este golpe hemos visto como Putin ha lanzado cerca de un centenar de misiles en zonas residenciales, en distintas áreas, pero sobre todo en Kiev, que es la capital de Ucrania. Yo creo que esa va a ser la política ahora porque los soldados rusos no solamente no quieren entrar a la capital ucraniana, sino que no pueden porque se están consiguiendo con una nueva Vietnam. Aunque les duela a los rusos, esa es una realidad. Así como Estados Unidos perdió la guerra con Vietnam, que nadie se imaginaría que fuese posible, bueno, estamos viendo una nueva Vietnam y estamos viendo una Rusia que se suponía que era el monstruo militar y que no había manera de derrocarlos, una Rusia que está viéndoselas muy feas y que ha perdido en lo que va de guerra más de, creo que son 150.000, si mal no recuerdo, kilómetros cuadrados de territorio, zonas que fueron controladas por ellos durante años y que ya no están. Entonces, ¿qué es lo que se cree? Va a haber una escalada de conflicto. El propio portal ruso RT, que es la agencia de noticias rusa, ¿qué le sirve al Kremlin? ¿Qué le pertenece a la dictadura fascista? ¿Por qué fascista? De Vladimir Putin. Lo ha dicho, hay un punto de inflexión y a partir de este ataque, el puente, ahora vamos a ver un cambio importante en la política que puede incluir, insisto, ataques misilísticos como los que estamos viendo y acá le sumo a la preocupación de Biden con el tema nuclear. Ok, justamente quería conocer tu punto de vista con las reacciones que ha habido a nivel internacional. Bueno, Biden, otros gobiernos también, la ONU, la OTAN, condenan energicamente este ataque de Rusia contra Ucrania. Ajá, pero lo está atacando o se está ocurriendo. ¿Cómo paras eso? Es muy difícil, ¿no? Porque no se quiere llegar a una tercera guerra mundial, sino hace rato hubiese entrado el mundo a atacar. Y ojo, no solamente no quiere entrar Occidente o los países democráticos del mundo, sino también Rusia, porque Rusia pudo hace rato salir a atacar a Europa, por ejemplo, por el financiamiento, no solamente con recursos monetarios, sino también con armamento. Porque si algo ha recibido Ucrania es armamento de Estados Unidos y de alguna buena parte de Europa. Rusia no ha salido a atacar a estos países. Y la razón fundamental es porque saben que una guerra mundial, bueno, sería catastrófica para todo el planeta. Entonces, es muy delicado lo que está ocurriendo. Las reacciones son variopintas, ¿no? Pero, más allá de ser variopintas, siguen siendo muy cuidadosas. Vemos un Biden hablando de la posibilidad de un armagedón. Algunos dicen que exagera un poco. De cualquier manera, le está dejando entrever que Putin no está jugando cuando habla de uso de armamento nuclear. Estamos viendo, sobre todo, Europa Occidental también con mucha precaución. Y dejando a los que peleen su guerra, si te das cuenta, dejando un Zelensky, peleando con un Putin, ayudando hasta donde se puede llegar, pero diciendo, hasta aquí llegamos nosotros. Ustedes entiéndanse. Y es lo que está ocurriendo hasta el momento. Yo creo que no van a entrar los países a apoyar a, digamos, militarmente a apoyar a Ucrania. Y solo se van a mantener como están hasta ahora. Seguir invirtiendo, metiendo dinero, metiendo recursos militares y esperando a jugar la guerra del desgaste, que suele acabar, suele golpear con mucha más fuerza al grande, y en este caso a Rusia. Sí. Bueno, nada. Yo creo que la gran preocupación que uno tiene, la de MIR, es que realmente esto tenga una escalada, como lo estamos observando, ¿no? Bueno, y escalada con ese componente nuclear, que creo que es la gran preocupación. Incluso China, que es un gran aliado de Rusia, habla de buscar un diálogo. Y yo digo, ¿diálogo aquí, en estos momentos? Bueno, muy difícil, porque Putin ha cometido tantos errores, y para mí uno de los más fuertes ha sido justamente las violaciones a derechos humanos, y hemos visto cómo hay fosas comunes, hay todo tipo de circunstancias que se han presentado, y ataques contra población civil. Cuando tú cometes ataques contra población civil, se asume que tú estás cometiendo crímenes de guerra. Porque en una guerra, cuando un soldado mata a otro, no se considera un crimen de guerra. Pero cuando en una guerra un soldado asesina a poblaciones civiles, estás cometiendo crímenes de guerra. ¿Y qué hizo esto? Esto hizo que Volodymyr Zelensky rompiera un acuerdo que ellos tenían al inicio de la guerra, que era que Zelensky no pediría el agregar a Ucrania a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y ante el ataque a la población civil, pues bueno, a Zelensky no le quedó otra opción que pedir de manera acelerada que se incorpore a la OTAN. Así que, digamos que estos juegos van a hacer cambiar la estrategia, vamos a ver qué va a ocurrir con la OTAN, qué va a decidir la OTAN, y ahí sí las cosas cambian. Porque si Ucrania, que no creo que sea tan rápido, pero logra formar parte de la OTAN, entonces si se meten con Ucrania, se meten con todos los países miembros de la OTAN. Número uno. Número dos, a China no le conviene que se arme una tercera guerra mundial. Además, China tiene su propio conflicto. A nadie, claro, pero digo, hablando económicamente de los grandes monstruos de Estados Unidos y China, a ninguno de los dos les conviene que se arme una tercera guerra mundial. Y China, como digo, tiene su conflicto importantísimo con Estados Unidos cuando le toca hablar de Taiwán. Entonces, China sí le conviene que se llegue a un acuerdo, pero insisto, y retomando tu pregunta y tu comentario, es muy difícil llegar a un acuerdo a estas alturas. ¿Es imposible? No. En toda guerra llega un momento en que hay una capitulación, el perdedor firma y el ganador también. Ahora, el problema es que no vemos a un Putin firmando una carta de capitulación como esta. Bueno, de hecho, los comentarios que ha manifestado el propio Volodymyr Zelensky ha sido, o el llamado que hace a la población es, ¿resistan? Qué fuerte, ¿no? O sea, resistan, ajá, resistan. ¿Cómo resistes? Claro, que no tienes otra opción tampoco. No la hay, y hay un nacionalismo importantísimo por parte de los ucranianos que es admirable. Los ucranianos están conscientes de que no les queda otra opción que defender su territorio. Irónicamente, vemos a un Putin diciendo que ellos están defendiendo su territorio de fantasmas, ¿verdad? Porque no han recibido ningún tipo de invasión por parte de nadie. Y tan es así que los propios jóvenes rusos no quieren pelear una guerra en la que no creen. No porque crean que Ucrania tenga o no que ser libre. Eso es otro tema. Pero, más allá de si creen o no que Ucrania es un territorio ruso, la realidad es que no quieren pelear una guerra en la que no se ven y la que creen que no tiene y no revista importancia. Porque incluso Ucrania, convirtiéndose en un país de la OTAN, o incluso convirtiéndose, eso no va a ocurrir, pero un país de la Comunidad Económica Europea, pues Rusia sigue sin estar sin riesgo por el lado de Ucrania, que ya Rusia tiene suficiente riesgo por distintos flancos, sobre todo en el área de Europa. Así que, digamos que es más un tema político, una jugada que pareciera que le está costando demasiado a Vladimir Putin. Y yo no sé si él va a perder la guerra, Sergio, pero sí te puedo decir, la está perdiendo en este momento. ¿Y a cuánto? Comenzó el 28 de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. A ocho meses de haber comenzado esa guerra, nadie se hubiese imaginado que Rusia estaría en la posición en la que está ahora. Y es una sorpresa para todos. Gracias Vladimir, como siempre, por tus comentarios. Y bueno, por este importante análisis que nos permites conocer en el día de hoy. A ti, Sergio, un abrazo enorme. Feliz semana, hermano. Y gracias. Igual para ti. Que Dios me lo bendiga. Amén, hermano. Amén.